A partir de esta semana, Ecopetrol dispone de una nueva unidad de cuidados intensivos UCI en la Policlínica de Barranca Bermeja como parte de su plan de expansión de instalaciones y servicios de salud de alta complejidad. Evaristo Vega, jefe del Departamento de Salud de Magdalena Medio, así lo expresó. En esta infraestructura que ustedes están viendo, a partir de este mes de agosto, en sus últimos días, vamos a poner en funcionamiento seis camas más de cuidado intensivo. Esto significa que vamos a tener una capacidad instalada de nueve camas, en conjunto con el resto de servicios que hemos venido fortaleciendo, que hemos venido implementando y que hacen parte de este desarrollo para poder asegurar en nuestros beneficiarios la mejor calidad y la mejor experiencia de atención. La UCI atenderá pacientes que presenten una condición de afectación crítica en su salud por COVID-19, presunto o confirmado, y requieran manejo especializado con soporte ventilatorio y monitoreo constante de signos vitales. Por supuesto, esto está de la mano, con todo un equipo humano que ha venido trabajando intensamente para poner a punto las instalaciones en estas condiciones que ustedes están viendo. No solamente es un espacio agradable, es un espacio cómodo, es un espacio que permite tener un flujo de circulación adecuado para los pacientes, sino que además cuenta con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y por normas superiores a lo que significan los estándares normativos. La nueva unidad fue construida en tiempo récord y consta de seis camas. De esta forma, Policlínica completa nueve camas de cuidados intensivos, al sumar las tres de la primera UCI puestas en servicio en junio pasado. Contamos entonces con una central de enfermería cómoda, amplia, suficiente también para poder cubrir la atención de manera adecuada para cada uno de los pacientes. Seis cubículos que tienen visualización desde esta central de enfermería. Cada cubículo con una cantidad de espacio más que suficiente para poder incluir allí todos los equipos biomédicos que deben hacer parte de la atención especializada de nuestros pacientes. Y es el hecho de poder contar en las instalaciones del Departamento de Salud con un servicio a la altura de los mejores, a la altura de las unidades de cuidado intensivo que se pueden encontrar realmente en las mejores instituciones. En la región del Magdalena Medio, Ecopetrol atiende una población de más de 15.000 usuarios entre trabajadores pensionados y sus familiares.